Música Bueno, es importante contar y divulgar todos los problemas ambientales, pero en el caso de la contaminación lumínica es aún más importante porque el agente contaminante que provoca este problema ambiental es la luz artificial y la sociedad concibe históricamente desde que el ser humano es ser humano la luz como algo positivo, como algo que nos ha ayudado y es cierto a desarrollarnos, pero no nos olvidemos que también genera impactos negativos, un uso no sostenible de la luz artificial. Entonces, por esa razón es más importante, si cabe, con este problema ambiental contarlo porque necesitamos para poder atajarlo cambiar esa forma de concebir la luz artificial solo como algo positivo, como algo de progreso, alegría, desarrollo, tenemos que conocer también la parte negativa del uso de la luz artificial. La solución al problema ambiental de la contaminación lumínica pasa por un cambio de concepción de la población, de lo que es y cómo se debe usar la luz artificial. Por mucha tecnología y mucho conocimiento que tengamos, que ya disponemos de él, como se va a poner de manifiesto en estos días durante la reunión, sin el compromiso y sin ese cambio de concepción por parte de la población del uso de la luz artificial, no podríamos atajar este problema. Gracias.